En el ejercicio 5 lo que tenemos que hacer es encuentra el número de tal que x al cuadrado más d por x más 4 menos d es igual a cero tenga raíz doble bueno una cosa que tenemos que tener en cuenta es que para que una raíz sea doble el discriminante tiene que ser cero bien entonces tenemos que tener decir que esto tenga raíz doble entonces el discriminante valga cero entonces cuál es el discriminante b al cuadrado o sea b al cuadrado porque esta es b es la que acompaña a la x menos 4 por a por c menos 4 por a a es 1 por c que es 4 menos d ya que son dos números sin x igual a cero acá sacamos del cuadrado menos 16 4 es igual a cero resuelvo la cuadrática sabiendo que a es 1 b es 4 c es menos 16 y nos queda que de 2 de 1 vale 2 por raíz de 5 menos 1 o sea menos 4 más 4 raíz de 5 sobre 2 nos queda esto menos 4 menos 4 raíz de 5 sobre 2 nos queda esto entonces d puede tomar los dos valores de 1 y de 2 para anular el discriminante y así obtener una raíz doble básicamente lo que hicimos es de la ecuación original planteamos el discriminante que es lo que va dentro de la raíz y esto tiene que valer cero pero que pasa acá se nos surgió otra cuadrática o sea que para que esto valga cero hay dos posibilidades que son las que hallamos de 1 y de 2 que es esto y esto entonces hay dos respuestas x1 de 1 y de 2